El programa cultural Bailes del Ayer presentó a los sierreños del Vado, una agrupación de tres jóvenes que pusieron el corazón y a bailar a todo el público, asistente al programa cultural de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Los invitamos a que el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde nos acompañen en la explanada del edificio central de la UAS a que disfruten de otro concierto más que el programa Bailes del Ayer tiene para ustedes. Así le dije a mi chula, vamos a ir por la mañana. Mi chula me condensó, fue mi sentimiento valga, para todo lo que quieras, las últimas palabras, lo más cumple lo que dices, y de eso ya más no se habla. Lo le cumplí a mi chula, y aunque te nuece la vida, mi palabra es escritura, y lo que beso es suerte, vayan consiguiendo el pura, el tiempo es de lo que nuece. Echale la cosa y nos va. 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 Encontrar un consuelo para mi alma Para borrar muchas arayas y rimbores 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 Para borrar muchas arayas y rimbores